Con nueve años visité por primera vez un plato de un programa infantil y recuerdo que ahí aluciné con todo lo que pasaba justo detrás de las cámaras. O sea, era una cosa como muy loca. De hecho, recuerdo que los presentadores estaban delante y los niños iban detrás, que era donde yo estaba, y tenías como que mirar todo el rato a la cámara y yo miraba era alrededor, todo lo que pasaba. Me llamaban la atención porque me decían, tienes que mirar frente. Y yo siempre estaba como pendiente del regidor, de la cámara, de por dónde salían y entraban. Y ahí descubrí que me apasionaba el mundo de la tele. Inicié mi carrera profesional prácticamente con 19 años. Empecé justo con una peli en Venezuela. Ese fue mi primer trabajo. Empecé como becario, prácticas en una productora de cine. Con 19 años, justo a la par que empezaba la carrera de periodismo. Realmente tenía como muy claro desde muy pequeño el dedicarme a la producción audiovisual. Esto lo descubrí yendo de público, con 9 años, visité por primera vez un plato de un programa infantil y recuerdo que ahí aluciné con todo lo que pasaba justo detrás de las cámaras. O sea, era una cosa como muy loca. De hecho, recuerdo que los presentadores estaban delante y los niños iban detrás, que era donde yo estaba, y tenías como que mirar todo el rato a la cámara. Y yo miraba era alrededor, ¿no? Todo lo que pasaba. Me llamaban la atención porque me decían, tienes que mirar frente. Y yo siempre estaba como pendiente del regidor, de la cámara, de por dónde salían y entraban. Y ahí descubrí que me apasionaba el mundo de la tele. O sea, siempre desde ese momento tenía muy claro que me gustaba mucho el estar detrás de cámaras más que estar delante. Y ahí descubrí mi pasión por la tele. Por lo cual, a los 19 años, inicié prácticas en una productora de cine en Venezuela, en Caracas. Y ahí empezó esta carrera. Pues mira, justamente en esta productora, yo recuerdo que éramos 5 becarios. Y a los 5 nos pasaron por todos los departamentos para probarlo. Por eso, para mí fue como muy importante saber cómo se desenvolvía el departamento de vestuario, cómo lo hacía el departamento de arte y el guión, todos, ¿no? Y justamente cuando paso por todos los departamentos, pasamos por producción y es donde me doy cuenta que producción es quien mueve todo, ¿no? Es como el motor de un proyecto. Y fue cuando dije, yo quiero estar aquí. O sea, esto es lo que quiero. O sea, quiero mover justo, o sea, quiero ser el corazón de lo que es el enganaje de todo el proyecto. Pues mira, justo llegué en el 2002 a Madrid. Y bueno, la verdad que Madrid fue un amor a primera vista. Y sí, es verdad que no me inicio en la producción de primeras en España, sino entro justo por el departamento de Produce Placement. Empiezo con la serie Aquí no hay quien viva, que fue mi primer proyecto audiovisual que tuve en España. Y a partir de ahí estuve como tres años más o menos llevando el placement tanto de Joshua y Bea, que fue otra serie también que marcó mucho, El Sintetaz no hay paraíso, que también fue otro éxito. Y a partir de ahí justo llegó la crisis y fue un momento en el que decidí realmente volver a la producción, que era lo que siempre he querido y lo que siempre he amado. Como jefe de producción, dependiendo siempre de los proyectos, el jefe de producción básicamente es como quien lleva un poco el día a día de un rodaje o de una grabación del proyecto. Siempre está apoyado a un director de producción o a un productor ejecutivo, esto depende también del proyecto, si es grande, pequeño o mediano, todo esto varía bastante. Pero es quien se encarga un poco, pues, tanto de la concretación de técnicos, el día a día es todos los problemas que puedan haber para solventar el día a día de la grabación de los diferentes departamentos. Es quien tiene contacto directo con todos los directores de los jefes de departamento y se trata de resolver todo lo que va sucediendo. Que puede suceder desde que se cae una localización o de repente tienes que hacer una contratación de un equipo extra para ese día. La parte técnica también la contratamos directamente con proveedores. Entonces, el seguimiento de día a día del presupuesto junto con el director de producción normalmente vas mano a mano con él y es un chequeo constante de números para que todo encaje dentro del presupuesto que tienes dentro de una producción. Normalmente en la parte técnica siempre me fío de los jefes de departamentos. En este caso, por ejemplo, del direct photo, que es quien se encarga un poco de la parte técnica dependiendo del proyecto que tengamos. Y siempre, si es verdad que los años te van dando la experiencia de saber más cosas técnicas, como sabes qué cámara es mejor o cuál es la nueva del mercado, pero si es verdad que lo que te va dando la experiencia es el valor. A nivel de producción sabes que cuando te están hablando de X cámara, estamos hablando, para mí es como un número en mi presupuesto. Entonces, siempre y cuando el proyecto quede bien y el direct photo esté contento o el director esté contento con esa parte de la técnica, siempre lo dejo como un poco a ese lado, siempre y cuando me entre dentro del presupuesto que tenemos del proyecto. En todos estos años de carrera he pasado tanto por series como por hecho, tanto ficción como entretenimiento, documentales y cine. El último proyecto que se acaba de estrenar ha sido Locomía, el documental de Locomía. La verdad que ha sido un éxito ahora mismo bastante rotundo. El proyecto mola muchísimo. Además, es curioso porque yo en Caracas ya era fan de Locomía y de repente cuando me llaman para producir este documental, fue como, o sea, qué maravilla, ¿no? De repente como producir algo en el que tú eras fan de pequeño de esta agrupación. Por lo cual es maravilloso. La verdad que ha sido un programa muy chulo, un documental muy guay y yo creo que continúan los éxitos de ellos. A nivel de producción, prácticamente diríamos que puede ser un poco... Depende de la envergadura siempre del proyecto, ¿vale? Sí es verdad que yo siempre me he destacado por producir todo tipo de audiovisual, incluso hasta radio he producido, pero sí es verdad que me ha gustado pasar por todos los formatos, ¿no? Por decirlo a nivel audiovisual, para comprobar un poco esa diferencia entre hacer cine, hacer tele, hacer un documental, ¿no? A nivel de producción, yo creo que si te rodeas siempre de un buen equipo de técnicos, creo que no existe tanto la diferencia, ¿no? Es decir, hay costes. Lo que yo creo que varía es el presupuesto, ¿no? Que a lo mejor en un documental tienes un presupuesto un poco más reducido y el equipo técnico tiene que ser un poco más reducido. Y en el cine, estamos hablando, por ejemplo, con Rosales, solo trabajar es en negativo, o sea, en 35, por lo cual tienes un coste que no tienes en otros proyectos y en la tele tienes otro presupuesto. Entonces, lo que varía de un proyecto a otro es el presupuesto, básicamente. Pero yo siempre intento que la calidad es lo que prima siempre en un proyecto. Entonces, no hay diferencia más que tener buena calidad en todo lo que tengas y lo que varía es el presupuesto. Pues justamente ahora estoy produciendo un programa infantil de todos estos formatos que tenía como en lista. De repente es como, hostia, un formato infantil no tenía hasta ahora y la verdad que estoy muy contento. Creo que va a ser un programa muy chulo, es un programa para plataformas digitales y la verdad que estamos muy contentos con la reproducción que estamos llevando ahora. O sea, ahora arrancamos toda la grabación y yo creo que para el 2023 ya nada se podrá ver. Tengo ahora por estrenar también, ahora en octubre, estreno la nueva película de Jaime Rosales, que es Girasoles Silvestres, que la rodamos justo después de la pandemia y la verdad que con muchas ganas de ver el estreno y ver los resultados. ¡Gracias!